Hola, buenas, estamos en Pathogetsile, vamos a hacer un boss de Delve, o a Tolly the Blind. Estoy grabando a 1080 y 60 fps porque me he puesto a revisar estos 10 vídeos antiguos, antiguas series, a ver qué es lo que estaba haciendo, a ver si me queda alguna serie por terminar y demás. Y realmente me he sentido muy cómodo. Yo creo que hace mucho tiempo que tendría que me he pasado a 60 fps, a subirlo todo a 60 fps a Youtube. Y este juego lo he estado jugando durante mucho tiempo a 30, hasta que hace cosa de un mes que empecé a jugarlo a 60 y ya directamente es que no lo pienso bajar ahí. Gana muchísimo. Así que nada, yo creo que a partir de ahora no creo que quedan muchos vídeos por subir, hay un par de series que quiero rehacer porque su tiempo se grabaron mal, sobre todo en el tema de audio, y me gustaría rehacerla. Pero aparte de eso, yo creo que suba muchos vídeos más. De Pathogetsile de vez en cuando sí. Y de Pathogetsile lo voy a subir así. Vale, puede que veáis un corte. Este boss lo he intentado ya unas tres veces y me ha matado porque el problema de este personaje es que la resistencia al stun, el stun recovery y el stun avoidance, el stun avoidance es 10%. Mi personaje era el que anterior tenía un 56%, es decir, no tenía mucho problema. El problema de la muerte de este personaje es el stun lock. Me mete un golpe, otro golpe, otro golpe, otro golpe y no puede hacer nada. Así que he mejorado un poquito el alma del Brain King, lo he puesto. Si me meten un stun no me pueden volver a stunear en dos segundos y aparte me recupero más rápido. En fin, vamos a probar. Puede que veáis un corte, simplemente por el hecho de que me maten y vuelva a intentarlo. Let's go. Vamos a pegarle primero con todo lo que tenemos. Tenemos la inmunidad a los sangrados así que bien, un problema menos. Me da cuenta. Tengo que tomar con bastante más calma. No, 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 no. Ha saltado Vale Tengo que tenerle puesto 100 puntos encima Porque se levanta y me tira las 24 bolitas Estas de mierda Y no me doy ni cuenta Ahí, me las tira otra vez Cuidado, me las tira Me voy a tirar la bola grande Vale También tengo en cuenta que este Este boss es Mucho más fuerte Que el que me enfrenté la última vez Hace dos ligas Vamos a tirar pociones A punta pala Ya Ya se acabo Uy, se me había olvidado eso Tengo un nuevo ataque, ¿verdad? Tengo un ataque en área Los rayitos se han acabado A ver, no hay que esquivar los rayitos Como antes Vale Vale Disculpad que no estoy hablando mucho Pero estoy jodiamente concentrado en esto Van a tirar las bolitas Vale, pues ya está Vale, pues ya está Uno me ha tirado el mapa que yo quería El de Oriennus Machinarium Solo este boss puede tirar ese mapa Es una putada Pero bueno No sé si tengo este anillo No me suena Puten boss, vale En esta ley estoy seguro que no En estándar lo tengo No me suena Bueno, pues nada Lástima Esto lo había limpiado Pero como era el tercer intento Pues los otros dos intentos No he entrado No he limpiado antes de entrar Al pronto perderé mucho tiempo El otro era nivel 71 El que dice hace dos ligas Que me duró cuatro minutos O algo así Un poco Este es nivel 79 Le da el personaje Le da el personaje de la acción Con puño de Doriany Que tenía el mismo problema Que tiene este personaje El daño y control bosses Es una lástima Que no tengo ningún otro Ningún otro Boss más Podría buscarlo En los Tres, cuatro días No, tres, cuatro Ojalá Dos días de ligas que quedan Pero ¿Para qué? Venga, fuera Vamos Bueno Lo vamos a guardar Put en boss Vale Ya está Ya estaría Y nada Eso ha sido todo Vamos a evitar el vídeo Y lo subo Voy a intentar Subir también Este boss Al menos una vez Por liga Pero es que depende Hay ligas en las que me sale Y otras ligas En la liga En la liga pasada No me salió ninguno En la liga anterior Me salió tres Me salieron tres veces Este boss Y esta liga Me ha salido uno Es un poco Un poco random No Es totalmente aleatorio Hay ligas En las que me sale Algún boss De bestiario De bestiari Y lo puedo hacer Y por ejemplo Esta liga Ni uno Cero Nada He tenido He capturado un montón De bestias Que dan mapas únicos Pero todo lo que me han dado Ha sido mapas únicos Que ya tenía hechos Y encima de tier bajo No ha salido un orilla Ni máquina Tener un tier alto No ha salido Un peda en tus manos No ha salido Un mintar square Así que Ajo y agua Si es que no Se juega lo que sale Que lo podría comprar También Pero tampoco hace falta De hecho De mapas únicos Os tengo que traer Hello Grandmaster Que es el que me falta Por pasarme Y ya está Que si cuando consiga Pasarme lo solo Lo subiré Pero todos los mapas únicos Están subidos Incluido las dos versiones De co-war trials La prueba del co-warde Venga Me enrollo muchísimo Nos vemos en el siguiente video Sea cual sea Adiós La prueba del co-warde La prueba del co-warde La prueba del co-warde La prueba del co-warde La prueba del co-warde